Regresamos. No vivo para trabajar, trabajo para vivir. Esa es una buena filosofía. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias. Afortunadamente nos ha ido muy bien con ustedes y estamos muy contentos. Doc, hemos tenido llamadas telefónicas. Se ha acercado la gente con nosotros para preguntarnos ¿cuáles son los padecimientos que se pueden atender a través de la tecnología que tiene OmniLaser? Esta que usted nos ha platicado, como es la Visumax o esta tecnología Smile, como se le comenta. ¿Cuáles son estos padecimientos? Bueno, con la tecnología Smile, que es una técnica que todo lo hace a través de rayos láser, solamente se pueden corregir dos padecimientos, la miopía y el astigmatismo. La miopía es el padecimiento refractivo más común que existe en la población y luego le sigue el astigmatismo. La miopía es no ver bien de lejos, el astigmatismo es no ver bien de cerca. Yo sí quisiera hacer un comentario, porque tú y yo estábamos comentando esta situación fuera del aire, de que la decisión con qué aparato se va a realizar el procedimiento no depende de que si tú escoges tal o cual aparato, sino depende de lo que te detecten, ¿me explico? Sí, porque una persona puede decir, no, es que ustedes están hablando de Visumax, ¿no? Que todo lo hace con... Pero a lo mejor no eres candidato para Visumax. Hay muchos otros aparatos. Entonces, sí yo quisiera explicar esto, porque a lo mejor por ahí puede surgir. Es que yo quería... Pues sí, 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 una vez quiere uno que se haga tal cosa, pero finalmente el que toma la decisión es el que hace la evaluación y es el oftalmólogo el que dice, pues te voy a hacer esto y esto y esto, ¿verdad? ¿Cuáles son estos, además de los padecimientos, cuáles serían las categorías que alguien puede llegar con ustedes? ¿Quién puede ser candidato? ¿A partir de qué edad me puedo yo comenzar a checar mis ojos? ¿A partir de qué, pues, en mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo empezar a ver que tengo problemas de vista? ¿Cuáles serían estos conceptos? Bueno, hay que recordar que el cerebro compensa. Entonces, si tú no ves bien de lejos, el cerebro siempre hay un ojo rector y entonces el cerebro, pues digamos que te manda más luz a un ojo que al otro, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente se haga una evaluación oftalmológica para determinar qué tipo de padecimientos puede tener. Hay muchos padecimientos oftalmológicos. Los más frecuentes son los que nosotros mencionamos aquí, que son los problemas de refracción, ¿qué quiere decir eso? Las anormalidades de la córnea que están en relación a la entrada de luz al ojo y por eso, cuando no veo bien de lejos, el ojo es como un baloncito de fútbol americano. Cuando no veo bien de cerca, es muy aplanado el ojo. Y cuando veo distorsionado es porque la córnea, pues, está distorsionada, ¿no? Entonces, son los tres principales problemas que se evalúan con una valoración oftalmológica integral y se determina qué es lo que necesites. Porque en Omnilaser no nada más tratamos la miopía, la hipermetropía y el lastimatismo. Tratamos cualquier problema oftalmológico, catarata, glaucoma, retinopatías, problemas de iris, problemas de córnea, problemas posteriores, todo tipo de problemas oftalmológicos, que la gente puede acudir con toda confianza con nosotros y cualquier tipo de problema oftalmológico será tratado en nuestra clínica. ¿Cuáles son? Porque a lo largo de los últimos meses y de las visitas que hemos tenido con usted nos han obsequiado y le han obsequiado al auditorio de Grupo Fórmula en particular de este noticiero pues algunas promociones. Claro que sí. ¿Va a ser de excepción? No, 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 seguimos con esto. ¿Y va a ser así a lo largo del año? Pues yo espero que sí. Bueno, bueno, bueno. Pero cuando menos en este momento sí seguimos con esto, que es el 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica y el 20% de descuento en procedimiento Visumax. Para miopía y astigmatismo, recuerdo en ustedes que el Visumax es un aparato que ya no se necesita corte, que ya no se necesita ningún otro tipo de cosa. Con aparatos de generaciones anteriores pues se tenía que hacer un corte en la córnea, se rompían unos canalículos por donde drena la lágrima y la gente quedaba con ojo seco. Eso ya se terminó con Visumax, por eso es tan importante que la gente tome en cuenta porque la gente le tenía un poco de miedo a esto. Entonces tendrán el 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica, 20% de descuento en procedimiento Visumax para miopía y astigmatismo. Tenemos convenios con tarjetas de crédito, participantes a meses sin intereses, 12 meses sin intereses, convenios con Fonacot, convenios con aseguradores y si usted tiene muy saturados sus créditos le podemos ayudar a... ¿A tramitar uno? Sí, a tramitar un crédito a 36 meses con bancos participantes. Oiga, el número telefónico ha salido constantemente en la pantalla, pero los amigos de la radio lo quieren escuchar, doctor Luis Antonio Delgado. Como no, con todo gusto, todas las personas que hablen en este momento al 11-07-107, vaya por una pluma si no la tiene, 11-07-107, los teléfonos de Omniláser a su disposición. Siempre insisto que sea en este momento, porque en este momento está la gente del call center para tomar sus llamadas. Claro, ya está fresquecito, ¿no? Exactamente, no están las 24 horas del día. Entonces, 11-07-107, vuelvo a repetir, 11-07-107, los teléfonos de Omniláser a su disposición para que aproveche usted los descuentos, aproveche usted la tecnología, se libere de esos lentes y sobre todo, si no tiene problemas de ese tipo, pues puede tener problemas de otro tipo. Tú preguntabas desde cuándo se debe uno hacer evaluaciones, pues desde niño, a partir de cuándo debe uno de hacerse un procedimiento de esos, desde los 18 años hasta los 70 años, pues toda la vida, por así decirlo, útil de la persona, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy importante hacerse una evaluación oftalmológica, porque tú te sorprenderías, Jaime, como hay personas que en su vida se han hecho una evaluación oftalmológica. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, pues las consecuencias las vemos, dolores de cabeza. Así es. No rinden bien en el trabajo o en el estudio. Así que yo creo que vale mucho la pena acercarse a la clínica Omniláser. Y nos repite entonces rápidamente los teléfonos. Como no, con todo gusto, 11-07-107. ¿La promoción es? Estamos esperando su llamada en este momento. 50% de descuento en consulta de evaluación oftalmológica, 20% de descuento en procedimiento Visumax para corrección de miopía y estigmatismo. No ver bien de lejos, no ver bien de ser. Pues, doctor Luis Antonio de Alba, vocero de la clínica Omniláser, ¿nos vemos que hay en un par de semanitas? Como no, con todo gusto, Jaime. Siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias. Vamos a continuar con mucho más en este espacio informativo.